Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Roberto Martínez Hernández, de 58 años, sindicado de matar de un disparo con arma artesanal a un campesino este fin de semana en la vereda El Cairo, jurisdicción de Pueblo Bello. Según se conoció por una fuente de entero crédito, la víctima identificada como Hugo Antonio Maestre Betín, de 49 años, discutió con el antes mencionado por una deuda que tenía con los dueños de una tienda donde se encontraba ingiriendo licor. El agricultor recibió un tiro en el rostro y murió de manera inmediata. Según los testigos presenciales del hecho, la discusión se presentó por una cuenta que Maestre Betín debía. La tendera le pidió que cancelara la deuda o que le entregara como parte de pago dos bultos de maíz que el hombre había bajado, a lo que éste se negó. En el momento del cruce de palabras, salió del interior de la tienda Martínez Hernández, marido de la propietaria del negocio, quien presuntamente sacó un arma de fuego, dando muerte a Hugo Antonio Maestre. Roberto Martínez fue capturado en flagrancia por unidades de la policía y el ejército en la zona, encontrándole en su poder el arma de fuego tipo artesanal calibre 38 con la que había cometido el homicidio.